Ayer fue el Día del Maestro. Nuestro saludo a todos los maestros y maestras de Villa Carlos Paz y a todos los docentes en general. Bueno, hoy como todos los jueves tenemos la visita de Graciela Temperini, nuestra astróloga, que nos va a dar algunos datos, algunos tips, me dijo ella, como para tener en cuenta. Así que enseguida vamos a estar con eso. También vamos a estar con los datos del tiempo. En instantes, nada más, le voy anticipando que en Carlos Paz y en La Falda hoy estamos parejos, 18 grados a esta hora. Vamos con los titulares. Que fue muy emocionante. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de conocer en primera persona todos los testimonios que pasaron por la fábrica.joven.bcp y la verdad que es un orgullo, ¿no? Porque hablar de que también había instituciones que aportan a la comunidad, que son parte de nuestra identidad y que le dan la oportunidad a los jóvenes, para nosotros realmente es muy importante y un orgullo. Gracias. Gracias. y anticipaba que vamos a tener una temperatura que tenemos una temperatura de 20 grados pero vamos de 18 grados pero vamos a tener una de 20 como máximo hoy mañana 21 grados la máxima 7 la mínima viento sur temperatura que el viento que estará oscilando entre los 12 y 31 kilómetros por hora parcialmente nublado el sábado sol sol pleno viento del noreste entre 8 y 22 kilómetros en la hora 20 grados la máxima 8 la mínima el domingo también habrá sol pleno con 24 de máxima y 6 de mínima vientos del noreste entre 16 entre 14 y 36 kilómetros la semana va a seguir parcialmente nublada algunos incrementos de la temperatura se prevé que para el miércoles podría haber vamos a ver si eso se produce ojalá así sea muy bien nos vamos al diálogo con esteban amilés carnes el nivel y carla nivel y perdón juan pérez presidente del centro vecinal colinas gabriela morina presidenta del centro vecinal altos del valle presentaron un proyecto para conexión de cloacas en los barrios y 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 el y y y y y y y y Gracias. 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 y todo el arrecloacal, pero bueno, tenemos que ver la cantidad que va a sumar la parte de Colina con todos los establecimientos públicos. Muy bien, seguimos adelante en el desarrollo del programa Brian Cárdenas, profesor, o sea docente, hay que decirlo. Ayer tuvo lugar la marcha o la manifestación de los jubilados que realizan, de los docentes, que realizan todos los miércoles frente a las oficinas de ANSES. Ayer particularmente tuvo un motivo especial, porque como ustedes saben, se votaba el rechazo o aceptación al veto del presidente a esta ley que fue promovida por el radicalismo inicialmente de aumento leve, aumento, pequeño aumento, a los jubilados. Finalmente esa ley fue vetada y fue aceptado el veto por los diputados nacionales en mayoría, en la mayoría de los votos. Frente a esa situación, los jubilados de Villa Carlos Paz, docentes y no docentes, se manifestaron también, junto a otros que se manifestaron en otros puntos del país, frente al ANSES en el día de ayer. Bueno, por una cuestión de sensibilidad obvia, creo que los jubilados son el sector que más mal la están pasando, que con su ajuste han aportado al famoso superávit fiscal que alardea mi ley, ajustando a los jubilados, el sector más vulnerable de la sociedad. Entonces me parece digno acompañar a los viejos que la están peleando, que están mostrando una dignidad enorme, superando ampliamente a la burocracia sindical que no acompaña, que no dicta un paro, para acompañar, apoyar y mostrar una diferencia enorme que es justamente que hay ganas de pelearle y ganas de lucharle. Y creo que los jubilados están mostrando eso en este momento. Bien. Bueno, hoy es el día también del maestro, un día que se convierte en un día de lucha. Y bueno, genial que sea así, genial que sea así. Me parece que debería estar lleno de docentes esto, acompañándole a los jubilados, como dice su consigna, llegar a jubilados es cuestión de tiempo. Y me parece que no podríamos estar en otro lado y que deberíamos estar acá, acompañando, aprovechando justamente que yo, por ejemplo, trabajo los miércoles de la mañana en el colegio y se me hace muy difícil poder acompañarlos. Pero si se dictara un paro, un paro general por esta lucha que me parece que recontra vale la pena, es una lucha recontra importante, podríamos acompañarlo y podríamos acompañarlo siempre. Y eso es fundamental. La práctica de la unidad tiene que ser sí o sí amparada en un paro, si no, se hace muy difícil. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos docentes no acompañan? ¿Crees que están sumergidos en tratar de llegar a fin de mes? Sí, en parte sí, obvio, obvio. Está muy difícil. Bueno, nosotros hacemos una paritaria muy, muy mala, sin porcentaje de aumento. Y la verdad que por momentos se vuelve bastante... Remar en dulce leche, digamos, básicamente. Y la desmovilización pesa, el cestisismo pesa, el sentimiento de que no se puede cambiar nada pesa. Pero yo creo que hay que seguir este ejemplo, seguir el ejemplo de los jubilados, que si ellos vivieron toda una vida de trabajador y llegaron a este momento y la siguen luchando, me parece que es el ejemplo que hay que copiar y no darle tanta importancia o cabida al escepticismo, a la apatía y luchar, luchar que no quede a otro. ¿La están pasando mal aquellos que también tienen alguna enfermedad? Porque a veces, no es el aprendo, les reconoce medicamentos, a veces tampoco se reconocen las licencias dentro de la escuela, ¿no? Sí, sí, seguro, seguramente. Y además de eso, el problema de que desde el FAMI le han quitado la cabajura de los medicamentos. Entonces, y no es solo eso, solo es los medicamentos, hay que comer. Y las personas adultas necesitan una buena dieta. Si uno cobra 300.000 pesos al mes, ¿qué dieta puedes, qué verdura puedes comprar si necesitas 30.000 pesos por semana en verdura? O sea, es imposible. Y muchos sobreviven por ahora con los aportes de los hijos, con la ayuda de los hijos, pero también los hijos sufren el ajuste, es parejo para todos. Entonces, llega un momento que no, quizás es insoportable la situación. Y esto que decía es importante, porque los jubilados muchos tienen alguna enfermedad y necesitan la cobertura del 100% de medicamento. Eso yo creo que es como decía, había escuchado en un noticiero en una entrevista a un jubilado y decía, esto es un genocidio apuntado contra un sector etario de la sociedad. Y me parece que es eso. Le sale muy caro, entre muchas comillas, las jubilaciones. Entonces han decidido hacer una guerra contra ese sector de la sociedad. Muy bien, la novedad es que un artista de la talla de Bon Jovi estaba realizando un cortometraje en el puente de Nashville y de repente advierte que una mujer intenta suicidarse, tirarse del puente y él corre o se acerca y le salva la vida, le salva la vida a esta mujer que estaba por tirarse del puente. La verdad que un gesto humanitario maravilloso, pero además viniendo de un personaje de la magnitud de Bon Jovi que además tiene una personalidad admirable en todo sentido, desde lo creativo y también desde lo humano. Y acá lo deja demostrado. Muy bien, con esta buena noticia, esta buena acción, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Buena vida, dos palabras con una sensación poderosa. Por eso decimos buena vida a todo lo que nos refresca y nos sumerge en esa sensación tan poderosa. Los pollos de La Cinco son tan ricos que la gente hace cola para saborearlos. Pero no se preocupe, hay para todos. La Cinco, Boulevard Sarmiento, esquina Roma. También pizzas, empanadas, lomitos, comidas para llevar. En La Cinco es todo riquísimo. No desafiemos al fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Tomá conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. ¿Listo para hacer realidad el viaje de tus sueños? Paulina M viajes y turismo te ofrece desde destinos exóticos a escapadas nacionales. Contactanos al 3541-214444 o en Instagram arroba paulinaem.turismo y empezá a disfrutar tu próxima aventura. Viajá con confianza. Viajá con Paulina M. Preparate para una promo electrizante. Ya llegan las ofertas de alto voltaje. Ya llega el Electrofans de Musimundo. Con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en musimundo.com y sucursales. Musimundo. Parte de tu mundo. La Comisión del Sindicato de Trabajadores Municipales gestiona para lograr mayores beneficios. Defensa sindical a afiliados y no afiliados. Actividades sociales. Financiación en comercios. Viajes a bajo costo y en cuotas. Reuniones festivas. Y mucho más. Afiliate al Sindicato de Trabajadores Municipales. Muy bien, le damos las buenas tardes a Graciela Temperini que viene con todos los astros a cuesta. Ahora Graciela, ¿qué tal? Pesan los astros. Y hay que explicar cosas distintas todos los días para que los astros se expresen. Está bien, está bien. Y sí, sí, tienen una condensación profunda. Profunda, bien. Bueno, hay gente que le teme a la astrología y hay otra gente que le es indiferente, otra gente que le divierte, otra gente que por ahí se obsesiona con lo que dicen los horóscopos. Bueno, ¿cuál es la justa medida para tomar en serio esto? Es la forma de manifestarlo, de decirlo. La astrología fue instrumentándose y por ahí algo ha durado tanto tiempo, porque no hubo rey, reina, gobernante que no tenga a su astrólogo. Ahí en la antigüedad eran astrónomos también. Claro. Y a mí personalmente me he dado respuestas. Ahora, cuando la situación es difícil, simplemente hay que decir la situación es difícil, no vamos a decir que la situación es grave o... Claro, sin dar detalles que dramaticen más la situación. Cuando en uno de los cursos que hice, vale, en la carrera, miramos la carta de Lady Di, en el horizonte donde está, que se llama Sexo, Muerte y Transformación, ahí tenía marcado una cosa muy, muy complicada. No, y murió en esa fecha. Ajá, mira. O sea que coincidió con... o sea, no es que coincidió, se dio. Se dio, claro. Pero bueno, yo qué hubiera dicho si hubiera visto esa carta, que tenía un momento muy difícil. Claro. Pero como se llevaba tan mal con el príncipe, entonces por ahí era una pelea o algo por el estilo. Claro, cualquier otra cosa que podía ser. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Bueno, pero hoy tenemos varias cosas, Jorge, porque hay que entretenernos, ¿cierto? Este es el momento de distensión. Exactamente. Entonces, de arranque, vamos a ver cómo perdona cada signo. Ah, mirá, qué interesante. ¿Cómo perdonar y cómo ser perdonado? ¿Cuánto tiempo tardan los signos en perdonar? ¿Qué te parece? Mirá. Bueno, Aries, cinco minutos. Ah, mirá qué suerte. Tauro, cuatro reencarnaciones. Un montón de tiempo, no, no, son terribles. Géminis, tres horas. Ah, mirá. Lo elabora y después chao. Cáncer, una vida entera. Ah, también son vengativos, che. Leo, cinco años, es bravo, porque cuando uno hiere el corazoncito de Leo, Dios mío. Mirá. Virgo, cincuenta años. Tampoco. O sea, tampoco, te entierdas y te sigue enojado. Mirá vos. Libra, quince minutos. Ah, mirá, sí, nosotros somos perdonadores. No es cierto. Somos perdonadores. Es corte o dice. A ver, ¿eso tiene que ver con la tolerancia? Sí, por supuesto. Y además Libra enfoca sus cosas más a la templanza, al equilibrio. No, 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 me abstraigo de Libra. O sea, simplemente, la cuestión del perdón tiene que ver con la tolerancia. Sí, también, sí, por supuesto, obvio. Las personas que... Entienden. Sí, y que son flexibles en los hechos y en las personalidades de otros. Es decir, la tolerancia consiste, yo entiendo que es así, no soy científico para asegurarlo, pero en aceptar y flexibilizar las relaciones que uno pueda tener con el otro, con la otra, aún sabiendo que lo que está haciendo el otro o está diciendo el otro puede ser perjudicial o negativo, ¿no? Es que la esencia de Libra no es estar enojado, es mediar, es estar en la balanza. Entonces, no, dura un poco el enojo, pero no mucho. Pero... Esto es exagerado, digamos. Pero hay otros que también tienen facilidad para perdonar. Sí, acá hay otros más. A ver, a ver. Bueno, por ejemplo, Scorpio pregunta qué es perdonar. O sea, directamente le da con un caño y nunca más. Sagitario, unos días. Sagitario, dos días. Capricornio, una eternidad también. También. Acuario, un par de meses. Y Pisces, diez llantos. Cuando se ha sentido lastimado, Pisces llora. Ajá, mira. Bueno, esto es de momento... Bueno, fíjate que se dice terapéuticamente que el llanto es sanador. Sí, seguro. Entonces, bueno, no está mal. Y la composición de las lágrimas de la alegría, cuando uno se muere de risa y llora, no es la misma composición que las lágrimas de dolor. Mirá que... Eso es lo que yo había estudiado y analizado de acuerdo a la composición química de la parte líquida. Sí, sí, claro. Absolutamente diferente. El cuerpo plantea otras cosas. Bueno, hoy traje algo distinto porque, bueno, tenemos que... Además de que vamos a decir más o menos cómo se desenvuelve esta semana para todo el mundo. Está bien. Visualizaciones. Y vamos a hacer cuatro signos nomás para... Porque si no se va a hacer muy largo. Claro. Y nos van a correr de allá. Este tema yo lo desarrollé en un encuentro, pero bueno, salió lindo, a la gente le gustó. Eran mujeres la mayoría. Y bueno, entonces, empecemos por Aries. Aries. Imaginémonos, porque esto es... Trabajamos con la imaginación. Ah, bien. Está todo nublado, el mar está complicado, hay unas nubes densas, está todo fuerte y de repente las nubes empiezan a abrir y sale un rayo de luz intenso. Ese rayo de luz ilumina el fondo del mar, porque no nos olvidemos que viene Pisces, pero después viene Aries. Ajá. Entonces, se transforman los pescaditos en un carnero, ese rayo de sol lo va iluminando y se va sacando las algas de encima y se va transformando en un carnero. Con muchas ganas de moverse, muy iluminado, con un pelaje brillante, con muchas ganas de moverse, se va a la playa. ¿Quién es ese? El carnero. El carnero de Aries. De Aries. Y no viste que la simbolización de Aries es un carnero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay mucho dicho. Seis humanos y seis animales. Ajá. Y después que siguen el toro también, así que... Claro. Bueno, entonces, fíjense, imagínense el ímpetu que tiene, la energía que tiene, busca por acá, busca por allá, empieza a comer en la selva que tiene ahí. O sea, el ímpetu de Aries, no piensa dos veces nada, sale, corre, brinca, hay que ver esa energía que tiene el Aries. Ajá. Entonces, se va a... entra en una especie de bosque donde hay una especie de prado y, bueno, se va cerrando ese solcito, se va cerrando ese brillo, va bajando y encuentra el carnero, se encuentra con un prado precioso lleno de flores. Entonces, lo que tenemos que aspirar son el sabor de las flores, el aroma, los pajaritos que vuelan, los árboles, el follaje, todo. Y así va a acordar a Mario Sánchez. Bueno, pero fíjate vos cómo son las esencias, porque esto te muestra la esencia de cada signo. Claro. Entonces, el carnero empieza a comer y cuando empieza a comer y come mucho, empieza a transformarse, se va transformando en un animal más grande y se transforma en un toro. Entonces, ahora, y claro, y el cielo está oscuro, pero de repente se abre el cielo y empieza a iluminarse todo y brillan las mariposas y brillan las flores y brillan todo. Y ahora nosotros somos el toro, acariciemos ese toro grande, fuerte, que está comiendo y disfrutando de las flores, de la comida, del aroma, del perfume, de todo eso. Y es las patas sólidas como Tauro. Tauro es así. Y Tauro es sensual, entonces le gusta la comida. Ah, mira. Y entonces tranquilo, porque se tarda en moverse un poco, ¿no? En eso ya estamos en Tauro. Esa es la esencia de Tauro. Entonces está pastando tranquilo el toro, grande, inmenso, pesado, qué sé yo, y viene y lo pica una avispa. Ah, ¿qué hace el toro? ¿Qué hace el toro? Es si vas alérgico. Bueno, no, me cortaste el cuento, porque si es alérgico cae redondo. No, no, perdón, perdón, perdón. No, 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 se enoja. Ah, claro, sí, sí. Se enoja y arremete contra todas las plantas y contra todo. Horrible. Así es la energía de Tauro cuando se enoja también. Tal cual. O sea, no mide consecuencias. Y en eso, que choca con algo, se encuentra con una esfera de colores maravillosa, transparente, que está elevada y se va elevando al cielo, elevando al cielo, y adentro de esa esfera, que cuando se va elevando, hay dos niños adentro, que serían los niños géminis. Los géminis, claro. Y los niños géminis rompen la esfera y tienen un montón de cubos de colores. ¿Qué hacen los gemelos? Juegan con los cubos de colores. ¿Qué son los cubos de colores? La información. Mirá. Entonces tenemos que escuchar. Ahora somos los niñitos. Los niñitos que somos, porque así es géminis, son ingenuos, divertidos, entretenidos. No se preocupan por las grandes cosas, salvo que tengan otras posiciones, ¿no es cierto? Pero bueno, están allá arriba, volando, no pensando en los problemas y nada. Y bueno, ahí estamos. Hasta cierto punto los geminianos son distraídos. Para decirlo con cariño. Sí, sí, totalmente. Mi mamá era geminiana. Y era distraída, distraída. Bueno, porque están en la información, pero en la información, digamos, vos a un geminiano lo rascás mucho adentro, digamos, de la información, y a veces no sabe por qué tal cosa, pero lo nombra como si supiera mucho. Esos son los cubos de colores. Claro. Y ni se va a preguntar por qué son cubos. Claro, claro. Y por qué no son redondos. Bueno, esa esfera está arriba y, bueno, va bajando despacito. Despacito, abajo se ve la tierra celeste y va bajando, baja, baja, baja y llega, ya se pone la noche. Ajá. Se pone la noche y llega a un lugar donde está, es una selva, una selva cerrada. Entonces, los gemelos se van transformando en una persona. Esos dos gemelos se transforman en una persona. En uno, en uno. Y se encuentra con una aldea, con una aldea donde hay guardias, porque la selva está muy cerrada, muy peligrosa, llena de ruidos, de animales y todas esas cosas. Hay una especie de canaleta con agua, tienen un puentecito, están los guardias y entonces logran convencer a los guardias de entrar a esa aldea. En esa aldea están todos los ciudadanos de esa aldea, los aldeanos, reunidos en el fuego. Primero, hemos entrado a la aldea de cáncer. ¿Qué es la esencia de cáncer? El amor, la protección, la familia, el fueguito, el calor de hogar, la protección, todo eso es lo que te brinda cáncer. Pero no te deja salir afuera, porque te va a matar algún bicho, te va a picar, te va a pasar algo. Entonces, no podés salir de ese calor tan maternal, tan protector, tan heredado, digamos. ¿Es súper protector? Sí, cáncer es súper protector. Es la madre, es la luna. Ah, todo esto es la luna llena. O sea, iluminando ese fogón ahí. O sea, vos estás sintiendo cómo te abraza ese calor de cáncer. Bueno, ahora dejamos pendiente para la semana que viene los otros cuatro que siguen. Las otras visualizaciones. Pero qué interesantes estas visualizaciones, porque dan un panorama de lo que es cada signo, pero además en un contexto que uno puede imaginar. Hay mitología en esto, mucho también. Está bueno, está bueno. Sí, 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 está bueno. Tengo una pregunta para hacer rápidamente antes de que nos vayamos, porque nos corren los tiempos. ¿Cómo le voy a ir a cada signo esta semana? A ver, vamos, digamos. Bueno, te lo leo rapidísimo, Jorge. Rápidamente, rápidamente. Parece, señor, que tiene una cirugía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mezcla, saca una carta. Bueno, mezcla, saca una carta. Bueno, mezcla, saca, ¿qué hago? Una persona tiene una cirugía próximamente. ¿Cómo le va a ir? Primera carta. ¿Ahí va? Oh, perfecto. Que se vaya tranquilo. Mirá, la luna en Tauro, maravilloso. Bien. ¿Segunda carta? No, está nervioso. ¿Está nervioso? Este señor está nervioso. Está ansioso. No, ansioso, sí. No vale la pena, porque le va a ir bien. Vale, la última. La última. No, y aparte está apoyado por la familia y todo. Hasta no le va a salir ni siquiera tan caro. Bueno, eso es muy importante en esta época. No, todo bien, todo bien, la recuperación, todo bien, vamos bien. Bueno, leo lo que le va a ir a las personas esta semana, es cortito, Jorge. Para Aries, semana para tomar decisiones importantes y confiar en sus instintos. El número de suerte es nueve, el color rojo y la piedra granate. Para Tauro, la estabilidad y la seguridad son claves para aprovechar, para organizar sus finanzas y su espacio. Color verde, número de suerte es seis, piedra lámbar. Para Géminis, la comunicación es su aliada, puede expresar todas las ideas y conectarse con otros. El color amarillo, el número tres y la piedra citrino. Para Cáncer, semana para autocuidarse a él y a sus seres queridos. El número dos es azul claro y la piedra es la perla. Para Leo, la creatividad y la pasión son sus aliados. Aproveche para expresarse y brillar. El número ocho, de esta semana, ¿no? El color naranja y la piedra es el rubí. Para Virgo, la atención al detalle es clave. Aprovechar para organizar y mejorar sus procesos. El número cuatro, el color es verde, oliva y la piedra jade. Para Libra. Los objetivos de esta semana son armonía y equilibrio. Hay que aprovechar para conectarse con otros y encontrar el centro, el eje, ¿no? Bueno, el número uno, el color es rosa y la piedra cuarzo rosa. Para Scorpio. Aliados, los aliados, o sea, es la intensidad y la profundidad, los aliados de esta energía. Aprovecha para explotar las emociones y misterios. El número siete, el rojo oscuro y la piedra obsidiana. El Sagitario es ideal para la aventura y la expansión. Esto es toda esta semana, ¿no? O sea, pueden irse de excursión. Aprovechar para explorar y aprender. El número cinco, el color es azul oscuro y la piedra es la turmalina. Bueno. ¿Lo mandamos de excursión al Sagitario? Lo mandamos, sí. Va a necesitar. Sí, lo va a necesitar. Sí, lo va a necesitar para distenderse un poco. Bueno, para Capricornio. Importante la disciplina y la responsabilidad. Logrará sus metas. El número es tres, el color es negro y la piedra onyx. Para Acuario. Dedicarse a la innovación y a la humanidad. Conectarse con otros y encontrar soluciones. El color es azul claro, el número es nueve y la piedra matista. Parapisis. Sus guías lo conectarán con la intuición y la conexión con lo divino, con lo elevado. Aprovechar para escuchar su interior y confiar en los instintos. El número es el dos, el número es el dos, el color es morado y la piedra es el agua marina. Bueno. Bueno, hemos cumplido con los tiempos. Hemos con todos los signos, sí. Con todos los signos. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Graciela. Gracias, Jorge. Hacemos la pausa y ya volvemos. Hasta la semana que viene. Distribuidora Marce entregando calidad para todos. Cervezas gaseosas, aguas saborizadas y mucho más. Distribuidora Marce, marcas reconocidas y excelente calidad. Distribuidora Marce Río Negro 72. Atención afiliados a distintos gremios de nuestra provincia. Cooperativo Horizonte les ofrece muchas ventajas para llegar a la casa propia. Educadores, metalmecánicos, CEP, ATSA, policía, camioneros, AESFIP y muchos otros tienen importantes beneficios mediante convenios con Cooperativo Horizonte. Solicitá asesoramiento a domicilio o entrevista personal en San Martín 624 o al teléfono 3541 552 555. Desde la gestión municipal siempre le decimos la verdad a los vecinos. Hoy el gobierno de la provincia de Córdoba está ausente ante la poca presencia de policías en nuestra ciudad. La situación es grave. Desde diciembre venimos reclamando la escasez de policías en nuestra ciudad. Más allá de la constante inversión del municipio en materia de prevención, es urgente sumar más efectivos policiales. En este puesto de control, como en todos los que hacemos en la ciudad, lo hacemos solos, sin acompañamiento policial. Anticipate el invierno. En Casa Arab ya tenés camisetas de algodón, camisetas térmicas, mangas cortas y largas, toda la línea de buzos frisados, suéteres y poleras. Casa Arab, 9 de julio 441. Sentirse bien atendido no tiene precio. Gracias por ser parte de Casa Arab. 20 años en Carlos Paz. Entrená para bajar de peso, para alto rendimiento y para sentirte bien. Para todas las edades. Solís 264 frente al IES. Concepto. Una persona. Un plan. Un objetivo. Los pollos de La Cinco son tan ricos que la gente hace cola para saborearlos. Pero no se preocupe, hay para todos. La Cinco, Boulevard Sarmiento, esquina Roma. También pizzas, empanadas, lomitos, comidas para llevar. En La Cinco es todo riquísimo. Buena vida. Dos palabras con una sensación poderosa. Por eso decimos buena vida a todo lo que nos refresca y nos sumerge en esa sensación tan poderosa. Desde la Defensoría del Pueblo, el doctor José Ignacio Astis, nos hace una advertencia que es muy importante cuando uno va a comprar con tarjeta. Es importante que la persona que le cobre le acerque el postnet para que usted vea cuando pasa la tarjeta o si tiene que poner algún dato, lo ponga correctamente y que sea en presencia suya. Esto es muy importante. Lo escuchamos. Gracias. 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 La presentación de las Jornadas Visuales, Jóvenes Visuales, tiene una cantidad de facetas muy interesantes, distintas actividades, cursos de formación, etc. En esa oportunidad estuvimos con Soledad Zacarías, Secretaria de Coordinación, Carlos Martínez, Coordinador de Juventud, Kenji Carvajal, Kenji Carvajal, referida al canto y la producción musical, Lázaro Barros, referido a la moda circular, teatro y canto, Jimena Fajardo, de la Universidad del siglo XXI, Shai Velázquez, de Radio Streaming, y la banda John Jagger, y Julieta Martín Camilo y Camila. A ver. Fue muy emocionante. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de conocer en primera persona todos los testimonios que pasaron por lafábrica.joven.bcp y la verdad que es un orgullo, porque hablar de que también había instituciones que aportan a la comunidad, que son parte de nuestra identidad y que le dan la oportunidad a los jóvenes, para nosotros realmente es muy importante y un orgullo. Bien, el intendente, como siempre lo hizo en el lanzamiento que tiene con cada programa, este programa le da continuidad a toda la comunidad, y en este caso a los jóvenes. Así que estamos muy, muy felices. Bien, nos contaban mucha gente que ha tenido una buena salida laboral, gente que apostó por lo cultural. Bueno, contanos cómo sigue esto. Hay nuevas propuestas. Sí, hay nuevas propuestas de lo que son oficios digitales y tradicionales, todo lo que es cultura, pero lo más importante es la innovación y que se animen a venir a la fábrica, que apuesten con lo que realmente les gusta y que vayan probando, ¿no? Esa es la idea. Tener un lugar, un espacio de creatividad, un espacio donde puedan hacer lo que sea de formación o lo que necesiten realmente para poder mostrarnos sus habilidades blandas también, ¿no? Que es muy importante que Carlos Paz tenga este espacio para que todos, todo el mundo tenga la misma oportunidad. Estamos muy contentos. Vivimos una jornada juvenil, un conversatorio, una reunión junto con el Intendente, con la Secretaria de Gobierno, en donde hemos lanzado varias propuestas, entre ellos continuamos con lo que es Familia Activa. Dentro de Familia Activa tenemos propuestas de formación en oficio tradicional, formación en oficio digital y también formación en todo lo que hace la cultura. Vamos a estar descentralizados, vamos a estar acá en la fábrica en el sur de nuestra ciudad, vamos a estar también con la sede en la Casa de la Juventud en el centro y también en el Sim 5 de Colinas. Todos estos cursos y propuestas se pueden anotar a través del link de Familia Activa, va a estar en las redes sociales de la Municipalidad y de Juventud SP, así cualquiera se nos lo pueden pedir para poder sumarse a todas estas actividades. También el día de hoy, aprovechando la presencia de los centros de estudiantes, organizaciones juveniles y referentes también de nuestra ciudad, hemos lanzado lo que es la Semana del Estudiante, una semana que va a tener actividad del lunes a viernes. De intercolegiales a lo que va a ser una charla de educación con un licenciado que viene de Buenos Aires para hablar un poco del rol del emprendedurismo y los desafíos que afrontamos los jóvenes a la hora de salir del secundario e insertarnos en los distintos mercados laborales. También vamos a tener nuestra expo carrera Empleo y Emprendedurismo 2024 con la presencia de más de 40 universidades y terciarios del centro de formación de nuestra provincia. Vamos a tener también más de 10 empresas que van a estar contándoles a nuestros jóvenes también lo que es el rol del emprendedurismo, lo que tienen que hacer a la hora de generar una empresa. Así que bueno, muy contentos por eso y para finalizar también porque necesitábamos algo de festejo para todo lo que es esta semana. Vamos a estar con la previa de la primavera al lado del skate por nuestra ciudad que va a arrancar a las 16 horas. Vamos a tener una jam de BMX, skate, rollers y scooters y después de eso en paralelo va a comenzar lo que es la presentación de artistas y bandas locales. Vamos a tener también la supremacía nacional que va a dar un cupo al internacional del día 21 y vamos a finalizar todos estos festejos con un light nap de música electrónica a través de la Academia Orbital. Bueno, acá me siento plena, me siento muy bien. Sin duda, como te contaba, es mi lugar favorito. Creo que es mi lugar en el mundo donde puedo ser yo y bueno, es mi lugar. Bien, la gente que escucha la radio, ¿con qué se encuentra? Decíamos, no, hay mucha producción, buenos momentos, divirtiéndose y también aprendiendo mucho de lo que es la comunicación. Sí, exactamente. Tenés lo que es la radio, suena la fábrica, tenés programas deportivos, magazine, tenés, por ejemplo, programas que es la musería, son chicas que dedican poemas. Encontrás de todo y somos jóvenes que nos interesamos en comunicar, ¿no? Y demostrar que ya no es los mismos medios antes que antes, sino los medios de comunicación que antes, sino que hoy cambian. Bien. Invitar a los jóvenes, no, a que se sigan sumando no solamente a la radio, sino a todas las actividades que tienen la fábrica. Exactamente. Así que, si quieren ser parte, son más que bienvenidos y los van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, tocando, cerrando, en realidad, la fiesta de la Prima Era, el 20 de septiembre. Así que, bueno. Tenemos un artista invitado. Ah, también. Sí, así que venimos ensayando para eso, y estamos re emocionados en que surge esta oportunidad, en más, bueno, que el año pasó, tocamos en la cual la fiesta de la Prima Era, y bueno, como fue un ratito ahí nomás, y está buena esta oportunidad, porque es en un espacio diferente y con otras bandas, más tiempo. Y es a la noche y hay más gente. Claro. Sirve para que nos vean, para hacernos... Sí, también conocer a otros chicos con otras bandas, está bueno eso, en así, después para tocar con otros, es lindo ese espacio. Para el escenario, aparte con otros vecinos musicales. Sí, está bueno todo. Y bueno, invitándolos entonces a los chicos al día de 20. El día de 20 de septiembre, a las 4. A las 4 comienza. Sí. Y a la noche vamos a estar todo. Sí. Así es, ya van, bueno, muchos años en que participamos, así que súper orgullosos y honrados de poder participar en esta onceava edición ya. Bien. ¿Qué van a tener los chicos para ver? Nos dijeron que este año hay propuestas originales. Tal cual, estamos pensando una propuesta nueva, nuevísima total, para, bueno, para acercarles a ellos sobre todo más carreras, las tradicionales, que están siempre, y acercarles la oferta nueva también del área tecnológica. Sobre todo, tenemos lanzamientos de muchísimas carreras nuevas, que estoy segura que muchas no las conocen. Así que, bueno, poder acercarles eso, más que nada, y que puedan explorar esas áreas. ¿Y van a tener propuestas a distancia, presenciales? Sí, tal cual. La siglo XXI, como siempre, tiene la modalidad distancia, que es muy conocida, y además, ahora en Carlos Paz, tenemos una modalidad presencial también. Así que, para aquellos que por ahí les gusta, asistir presencialmente, también tienen la opción en Carlos Paz, sin tener que viajar. Vamos a invitarlos para este miércoles. Nosotros estamos listos, así que los esperamos y esperamos que ellos también. Esta mañana, ahí en las proximidades del edificio municipal, del Palacio Municipal, en Avellaneda, esquina Liniers, alrededor de las 11 de la mañana, un poquito más, ocurrió un accidente de los tantos que vemos diariamente, lamentablemente, una mujer de 50 años, conducía un Fiat Siena, y, bueno, por razones que se tratan de establecer naturalmente en estos casos, colisionó a una mujer peatón, que iba cruzando la calle, una mujer de 54 años, se hizo presente el servicio de emergencias, trasladando a esta mujer, con escoriaciones en el rostro y traumatismos varios, al hospital Gumercindo Sayago. Esto informó la policía de Villa Carlos Paz. Lamentablemente, estos accidentes son bastante frecuentes. Hay que tener mucho cuidado al cruzar las calles, hay que hacerlo especialmente por la senda peatonal. Sí, a veces están muy distantes unas de otras, y por ahí es más práctico cruzar en la mitad de calle, pero tiene estas consecuencias. Y, lamentablemente, resultan personas con más o menos gravedad, pero heridas al fin. Hacemos la pausa y ya volvemos. En Floristería Aranjuez, decoramos tu evento, escuchando tu propuesta y las tendencias del momento. Nos ajustamos a tu economía, para que puedas tener tu boda, fiesta de aniversarios y cumpleaños soñado. Trabajamos flores y plantas naturales, artificiales y secos. Insumos para floristas y decoradores. Alquileres de mobiliarios para decoración. Encontranos en San Martín 588. ¡Prepárate para una promo electrizante! ¡Ya llegan las ofertas de alto voltaje! ¡Ya llega el Electrofans de Musimundo! Con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. En Óptica Azul, te brindamos el asesoramiento profesional y personalizado que vos necesitas. Lentes de contacto, anteojos multifocales, anteojos de sol y recetados. ¡Pami sin cargo! Encontranos en Avenida San Martín 59, teléfono 3541 58 70 64. La Marchesina es calidad en hormigón elaborado. La Marchesina es servicio, puntualidad y seriedad. Quien construye bien, conoce la Marchesina. Nada es más rápido y seguro. Ingrese a lamarchesina.com.ar y conozca los detalles. Afiliate al Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz y tené los beneficios. Consultorios médicos con distintas especialidades. Farmacia sindical con importantes descuentos. Predios de esparcimiento en las arillas. Bolsos navideños y escolares. Protección sindical y mucho más. Afiliate ya al Centro de Empleados de Comercio. Tenés beneficios. Gisandro de la Torre, esquina Punilla. Empresa Julio Centeno con salas velatorias en Carlos Paz, Córdoba y Tanti. Al momento de despedir a los seres queridos, mayor comodidad y mejor atención. Julio Centeno, una empresa que acompaña. Muy bien, vamos a un profesional de la vista, para que veamos mejor qué importante es la vista, ¿no? Quienes la tenemos, por ahí no la valoramos suficientemente. Hay que cuidar todo lo que sea visual y básicamente todo lo que sea anteojos que esté en manos de profesionales. Franco Gaitán, propietario de Óptica Azul, nos habla de los días de calor y cómo en estos días se empieza a incrementar la demanda de anteojos de sol. Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es que, como bien decías, el anteojo de sol es necesario todo el año, sobre todo en invierno. Lo que pasa es que uno relaciona que el anteojo de sol tiene que empezar en verano. Y de hecho, nosotros notamos el cambio de marzo o de abril a septiembre, se vende uno o dos anteojos. Pero de septiembre en adelante se venden un montón de anteojos. El anteojo de sol tendría que estar presente todo el año, porque es una necesidad, porque nos cuida los ojos. Con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta, y básicamente hoy hablamos de anteojos de sol en calidades, en cuanto a protección tenés la lente con filtro UV, que es lo mínimo que tiene que tener una lente para arrancar. Después tenés las lentes con antirreflejo, después tenés las lentes polarizadas y por último tenés como el tope de gama, por así decirlo, el filtro, perdón, el antirreflejo con el polarizador, eso sería lo mejor que viene para la protección. Bien, perfecto. ¿Se puede llegar a incorporar a alguna lente tradicional, alguna manera de tener un lente de sol, a la lente cotidiana la que uno usa para ver? Hoy en día está de moda lo que se le llaman los clips, es un accesorio que se le pone al anteojo que vos ya estás usando con tu graduación, y eso podés hacer tu anteojo de uso diario como un anteojo de sol. La otra opción es hacer un anteojo de sol con tu graduación. O sea, se le pone un anteojo que vos elijas, la graduación tuya, y se le suma el color para hacerlo de esa forma, un anteojo de sol con tu graduación. Bien. Recién fuera de cámara hablábamos de los anteojos que está usando la gente de Padre. ¿Es este tipo de lentes con clip? No. Depende también de lo que estés haciendo. Por ejemplo, el Padre haces movimientos muy bruscos y por ahí la placa termina saliéndose. En esos casos sí es mejor hacer un anteojo de sol con graduación. Tenés los casos de las personas que hacen caminatas, que sí, un anteojo con clip funciona muy bien, pero el que hace ciclismo no, necesita otro tipo de anteojos. Para lo que vos vayas a hacer viene, o sea, para cada necesidad hay un anteojo. Lo que pasa es que hay que saber encontrar lo que vos estás necesitando. Bien. Después hablamos de estilos también. Estilos que se molden en cada tipo de rostro, los clásicos, y siempre aparecen nuevos modelos. ¿Puedes saber? Hoy hay una realidad. Las grandes empresas tienen menos capacidad de producción, o mejor dicho, tienen menos posibilidades de compra afuera por toda la situación. Entonces, ¿qué hacen? Repiten muchos modelos que ya han tenido. Ellos tendrán su marketing en la forma de saber cuáles fueron los modelos más vendidos. Algunos modelos realmente son icónicos. Entonces, vuelven a eso. A esos modelos icónicos los vuelven a fabricar y los sacan. Y cada tanto sacan un modelo nuevo. Años anteriores uno tenía, qué sé yo, 20 modelos nuevos por temporada. Hoy es. Repetimos modelos que han sido muy buenos y sacamos 5 anteojos nuevos. Esa es la forma de pensar de las grandes empresas del anteojo de software. Bien. ¿Formas de pago y que se ajusten a los bolsillos de este tiempo ahí? Sí. Hoy tenemos una promoción que sería la promoción estrella que tenemos. Es tarjeta naranja. Se puede hacer hasta en 8 cuotas con un 15% de descuento. Y después los métodos tradicionales. Tarjetas, todas las bancarizadas, 3, 6 y hasta 12 cuotas. Muy bien. Franco, yo tengo un problema con los anteojos. A mí se me rayan. ¿Hay alguna alternativa? Cuidado. Cuidado. La mejor forma de que un anteojo no se raye es cada vez que lo vas a limpiar se pone bajo el agua y se seca con un pañuelito de papel. Ese es el secreto de tu andar. No andar limpándolos con la remera. No, no. Como te he visto que lo haces. Final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 13.30 en vivo y en directo. Y la repetición, como siempre, a la hora 20. Nos puede seguir a través de YouTube a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.